Como os comenté en mi anterior vídeo, he asistido al seminario INVESEU, que es la presentación del Plan Europeo de Inversiones de la Comisión Europea o Plan Juncker. La verdad, muy interesante. 500.000 millones de inversión, parte privada, parte pública, para invertir y apoyar la innovación en Europa. Muy interesante por las cifras del plan. Una mesa redonda inicial con agentes institucionales, tanto de ICO como Gobierno de España y Comisión Europea, donde comentaron las bondades, precisamente, de este tipo de planes, incluyendo también el Plan Horizonte 2020, que también sirve para apoyo a las empresas europeas. Y en la parte más práctica, el taller de orientación de emprendedores y de cómo financiarse, que era lo que realmente muchos de los participantes querían escuchar por ser mucho más prácticos, participaron tanto Metro de Madrid como Roby, comentando su experiencia utilizando el Banco Europeo de Inversiones, con un tipo de financiación que es más pensada a largo plazo, para apoyar específicamente el I+.D. Muy interesante, muy buen ambiente en la jornada y realmente muy recomendable de asistir, si eres emprendedor o empresa que esté buscando financiación. Con lo cual, próxima cita en Bilbao, y os recomiendo encarecidamente que sigáis estos seminarios INVESEU por lo práctico y útil que resulta. Espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en el próximo. Saludos.